Son las tres horas con ocho minutos, vamos a continuación a revisar los siguientes cuadros. La información que le habíamos presentado a propósito del auto de buen gobierno, tome en cuenta desde las cero horas del viernes 18 hasta las 12 de lunes 21, queda prohibido el expendio de bebidas alcohólicas. Seguimos revisando, también se prohíbe cualquier manifestación pública de apoyo o rechazo a algunos de los candidatos. Desde las cero horas hasta las 24 del domingo queda prohibida la aportación de armas de fuego y armas blancas y realizar actos o reuniones en lugares públicos y privados. Queda prohibida la circulación de vehículos, excepto los que tengan autorización del órgano electoral. Dentro de las prohibiciones y restricciones, también prohibido el traslado de vecinos de un recinto electoral a otro y las manifestaciones públicas. Está prohibida la realización de espectáculos públicos. En este caso, el Tribunal Supremo Electoral ha otorgado una autorización especial para los partidos de la Liga Profesional de Fútbol Boliviano que se disputarán viernes y sábado. Los viajes, tome en cuenta este dato. Los viajes interdepartamentales e interprovinciales también están restringidos. La multa, los infractores deberán pagar multas que oscilan entre los 20, de entre, en todo caso, los 25 al 60% del salario mínimo nacional, además del arresto o trabajo social. Los viajes interdepartamentales e interprovinciales quedan suspendidos desde el sábado. Los horarios de salida dependerán del lugar y el tiempo que dure el viaje. En el caso de la terminal de buses de La Paz, tome en cuenta el siguiente dato. Desde el sábado quedan suspendidos los viajes de tramos largos. En el caso de los viajes cortos, la terminal va a atender hasta las 22 horas con 30 minutos del sábado y se reanudan las operaciones a partir de las tardes de la mañana con 30 minutos del lunes 21 de octubre. Para tomar en cuenta los siguientes datos, las últimas salidas son La Paz-Sucre a las 10, La Paz-Potosí a las 12 del mediodía del sábado, La Paz-Cochabamba 14 horas del mediodía del sábado, repetimos, y La Paz-Oruro a las 19 horas. Tome en cuenta, estas son las salidas que se desarrollarán, las últimas salidas al interior del país desde la terminal de buses de La Paz. La Paz-Cochabamba 14 horas del sábado, repetimos,